¿Sabías que los tacones fueron inventados especialmente para los hombres y no para las mujeres? Los tacones altos han existido durante muchos siglos, pero resulta que no fueron diseñados para las mujeres originalmente. De hecho fueron utilizados por ellas para imitar modelos masculinos, para adoptar estilos masculinos. Entonces los tacones fueron diseñados durante el siglo XV para los hombres, específicamente los jinetes persas, con el fin de darles más seguridad y ayudarles en la postura de los estribos cuando iban a caballo. Entonces el tacón lo que les ofrecía era que se aferraban más a los estribos cuando querían tirar con las flechas y así conseguir más precisión. A finales del XVI la cultura persa despertó una serie de nuevas tendencias de la moda en toda Europa. De tal modo que algunos aristócratas buscaron tener una apariencia más masculina que sólo podía alcanzarse utilizando tacón. Como estaba asociado a los guerreros, ellos quisieron buscar una apariencia más viril. Alrededor de la década de 1630, más o menos, las mujeres comenzaron a adoptar ya unas posturas un poco masculinas. A cortarse el pelo, a fumar en pipa y usar tacones, pues por eso para parecerse un poco más a la moda masculina. En 1660, un zapatero llamado Nicolas Lestage fue capaz de realizar unos zapatos de tacón alto para el rey Luis XIV. Este diseño pronto hizo su variante para las mujeres y hoy en día los zapatos de tacón son diseñados y usados generalmente para las mujeres, como ya sabéis. Pero también está la creencia, hay quien dice, que los zapatos de tacón consiguieron que el beso del amado quedaba en la frente, al ponerte los tacones, te lo diera en los labios. Pero bueno, eso es una versión más romántica, ¿no? Bueno, ya está. Si te gusta el contenido, suscríbete, porfa, y dale like a todos los vídeos que puedas. Gracias.